No tenemos una información oficial, nos han manifestado por encima de 400 millones, pero cuando pedimos explicación de componentes de esas pérdidas, tenemos dificultad en información. Por otro lado, las propias autoridades locales no han tenido la capacidad de reportarnos las pérdidas, superficie perdida, superficie cultivada perdida, no ha habido de muchos municipios, algunos, como Santa Rosa del Zara o como Yapacaní, de alguna forma nos han mandado los informes, unos cinco municipios, pero los demás no nos han informado. Pero eso es extraoficial, no podemos tomarlo como oficial. No es suficiente con decir, hemos pedido 400 millones, nosotros pedimos explicación en qué se expresan esos 400 millones, eso tiene que ser muy claro para que sea oficial. Nosotros a base de estas informaciones hemos hecho una intervención en el campo a través del Observatorio Agroambiental Productivo y hemos establecido que las pérdidas ascenderían a 247 millones de dólares aproximadamente. Si es así, los pequeños habrían perdido 27 millones de dólares y los medianos productores 141 millones de dólares. Sabiendo que los grandes productores y los medianos grandes pueden hacerse negociación de deudas, por tanto, es de financiarse, los que tienen menos posibilidades son los que necesitan más ayuda. Por eso es que hemos establecido estos créditos de 80 millones de dólares para apoyar especialmente al pequeño productor. Los 80 millones, muchos dicen que es insuficiente, pero de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho, está dentro de los márgenes aceptables para poder reactivar esta temporada de verano. Gracias por ver el video.